Ahora está en la brujería. Y un día llego yo a la casa, me acuerdo yo, tenía como 12 años, y me dijo mi mamá, ven acá y me vete a la habitación y me empiece a enseñar un grupo de estatuas, de ídolos, y me dice, mira, este se llama Buda, uno que tenía una panza así, y me dijo, aquella se llama la milagrosa, y cuando de momento yo estoy mirando, había uno que tenía como una muleta, y yo le digo, mami, ese no me puede ayudar mucho, porque se estacó conmigo, cállese, que ese es San Lázaro, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios. Sea Dios glorificado. Yo no te quiero cansar, pero la vida de nosotros fue de mal en peor, y sus hermanas que profetizaban, ahora estaban en la prostitución. Nosotros que estábamos, amados hermanos, fuimos en el Evangelio, ahora estábamos en la droga. Y caí bajo la droga desde temprana edad. Me fui para Estados Unidos, en un lugar, amados hermanos, de la 176, y Clay Avenue, cerca de Grand Concourse, y Trimón Avenue, y ahí, amados hermanos, a la edad de 13 a 14 años, me metí en las pandillas más grandes, y más reconocidas de todo Estados Unidos, porque, amados hermanos, lo que una vez se había convertido en casa de Dios y puerta del cielo, ahora era cueva de ladrones, ahora el diablo se había metido, mi madre bebiendo, mis hermanas bebiendo, droga por todos lados. Cada vez que llegaba, encontraba, amados hermanos, mi madre tirada en el suelo, que se arrastraba como una culebra, botando espumarejo por la boca. Almajía, alaba la gloria de Dios, y ella me decía, ven pa' acá muchachos, agarra estas matas, y me daba cuatro petazos, y me echaba unas aguas hediondas, y me tiraba un rumazo arriba, y corro pa' aquí, brinca pa' allá, pero mi vida del mal en peor, amada la gloria de Dios, la Biblia dice que el que el hijo liberta, será verdaderamente libre, no hay otro camino, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí. Toda mi vida fue un desecho, y oye bien lo que le quiero decir, aquí a los amigos, cuando yo vine a abrir los ojos, estaba pesando 125 libras, era 6,28 de cintura, tenía un 80% de droga en mi cuerpo, era usuario de crack, era usuario de heroína, era usuario de marihuana, bebía todos los días, me acuerdo yo que cuando iba al baño, para lavarme la boca, el otro día cuando me levantaba, botaba coágulos de sangre por mi boca, estaba en una condición crítica, mi madre comenzó a darme la espalda, me dijeron, no te podemos tener aquí, toda mi familia me cerró la puerta, me mandaron para Puerto Rico, y me dijeron, vete con tu abuelo, y allá me fui, amado hermano, a meterme, amado hermano, a compartir, con el presidente de la asociación Nieta, cuando te estoy hablando con los Nieta, te estoy hablando de los que dominan las cárceles en Puerto Rico, en los residenciales públicos de Puerto Rico, llevando droga desde Ponce, hasta Mayagüez, alma mía, al lado de la gloria de Jehová, sabe una cosa, amado hermano, y en llegó un momento dado, en que quise devolverme para mi casa, y yo decía, me quiero devolver, porque estaba en una condición crítica, no tenía trabajo, no tenía donde comer, todo el mundo me cerraba la puerta, porque cada vez que me mandaban, hacerme las pruebas de droga, trajaba un positivo, no podía trabajar, al lado de la gloria de Dios, no podía sustentarme, y un día le toqué, amado hermano, a mi mamá, y la llamé por teléfono, y le dije, voy para allá, porque no aguanto estar aquí, mi mamá me dijo, aquí no te puedo tener, llamé a mi hermana, y mi hermana me dijo, lamentablemente, aquí no te podemos tener David, pero que dice la palabra, aunque mi padre, aunque mi madre, me dejare, con todo, con todo, con todo, con todo, Jehová, 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 me recogerá, si en un momento, vado, amado hermano, que al todo el mundo, cerrarme la puerta, los muchachos, me dieron la espalda, me dijeron, tú no puedes trabajar aquí, me acuerdo yo, que tuve la oportunidad, vendiendo droga, de ver a Frankie Ruiz, tuve la oportunidad, en Estados Unidos, de ver a Héctor Labó, tuve la oportunidad, amado hermano, de ver a Lalo Rodriguez, gente, amado hermano, que iban al punto, a comprar drogas, eran payasos, reían por no llorar, sabe una cosa, me llama la atención, de una mujer, llamada Jennifer López, que todo el mundo la conoce, a Jennifer López, la estaban entrevistando, y le preguntaban, todo lo que ella tenía, ella decía, cuántos carros tenía, cuántas casas tenía, todas las posesiones, todos los millones, pero de momento, Jennifer López, baja la cabeza, y en la televisión, comienza a llorar, la que la estaba entrevistando, le dijo, ¿por qué te estás llorando, mujer? ¿qué es lo que te pasa? Jennifer López levantó la cabeza, y ella dijo, lo que pasa, que por más que yo tengo, todo lo que tengo, hay un vacío, dentro de mi corazón, y ese vacío, lo lleno a Dios, usted nunca ha podido ver, una especie que viva, fuera de su lugar, si usted saca un pez del agua, ¿qué es lo que pasa con el pez? ¿qué es lo que pasa? Él dijo, fuera de mí, fuera de mí, Dios mío de satanagia, fuera de él, no hay vida, él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida, oye lo que te voy a decir, que ya estoy terminando, yo me acuerdo que llevaba, aproximadamente una semana, usando droga, tirado en la calle, usando heroína, fumando marihuana, todo tipo de droga, y amado hermano, estaba en una condición, que yo mismo no me conocía, porque el pecado, pone feo a la persona, si tú no me crees a mí, pregúntale a mí, Michael Jackson, que parecía una momia, alaba la gloria de Dios, alguien respira, y alaba la gloria de Dios, porque esto es el pecado, el pecado te pone feo, el pecado te pone horroroso, pero qué lindo, cuando tú llenas las manos de Cristo, qué glamour te da Dios, qué flow te da Dios, alaba la gloria de Dios, mamá, alguien adora la gloria de Dios, y yo me acuerdo, amado hermano, que estando esa semana, ingiriendo droga, porque me acuerdo, que una vez cuando el niño, oiga mi amado hermano, una hermana comenzó a hablar lengua, y yo tenía cinco años, la hermana estaba al lado mío, y de momento yo jalo a mi mamá, por la mano, y le digo, mami, y qué es lo que hablas hermana, mi mamá levantó la mano, y me hizo, cállese, que ese es Dios que está hablando, cuando usted lo oiga hablando, baje la cabeza, que Dios está hablando, y ahí en adelante, cuando yo veía el hermano, yo bajaba la cabeza y decía, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de Dios, mira hermano, yo me acuerdo, que cuando estaba ingiriendo droga, de momento, amado hermano, porque la Biblia es clara, la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, por eso yo dije, Dios no es hombre para que mienta, la palabra de Dios es medicina, y no retorna a troc vacía, y yo me acuerdo, amado hermano, que cuando estaba ahí, oí la voz de Dios, que me dijo, mi siervo, levántate, y cuando oí esa voz, amado hermano, caí en el suelo, y comienció a temblar, y temblaba en el suelo, y temblaba en el suelo, los amigos míos que me vieron, dijeron, me di una sobredosis, apagar, le di una sobredosis, y todo el mundo asustado, todo el mundo corriendo, porque me había dado una sobredosis, de momento, yo empecé a gritar, Dios me está hablando, Dios me está hablando, Dios me está hablando, Dios me está hablando, cuando yo le hice eso, empecé a decir eso, los muchachos dijeron, ahora se volvió loco, porque la droga lo volvió loco, dice que Dios le está hablando, y me levanté de ahí, y cuando me levanto de ahí, amado hermano, bajo, bajo ese pánico, bajo ese temblor, alma mía, alaba la gloria de Dios, yo me acuerdo, amado hermano, que el expuesto de la droga, que yo llevaba usando, por una semana, había desaparecido, y agarro yo el puñal, y le digo a los muchachos, ustedes me están engañando, esta droga no sirve, los muchachos, cuando vieron que yo era el puñal, sacaron la fundita, y dijeron, David, no te estamos engañando, mira, es la verde, la fundita verde, tú sabes la que está buena, es la que está en onda, y yo le digo, ¿por qué no siento la droga?, ¿por qué no siento el expuesto?, lo que pasa, amado hermano, te vuelvo y te repito, que donde se mete Dios, se va el diablo, donde se mete Dios, se va la droga, donde se mete Dios, se va a los demonios, y yo le dije, algo me está pasando, porque siento deseos, de ir para una iglesia, y oí la voz de Dios, que me dijo, sígueme mi siervo, y comencé a caminar, bajo aquella presencia, y aquella presencia, me iba guiando, y buscaba, a mi hermano, y una iglesia, pero todas estaban cerradas, me tiré en una esquina, y comencé a llorar, y le dije, ahora que yo tengo deseo, de buscarte, tú me has cerrado la puerta, y oí la voz de Dios, que me dijo, te dije que me siga, y comencé a caminar, bajo aquella presencia, y no muy lejano, vi una puerta, de una iglesia abierta, alma mía, alabo la gloria de Dios, y cuando vi la puerta, mi corazón, vincó de alegría, pero ¿sabe lo que pasó?, algo que está, amado hermano, realmente, siendo algo, amado hermano, muy llamativo, es que usted invita a los amigos, cuando usted invita a los amigos, ¿a dónde se sienten los amigos?, atrás, ¿verdad?, usted no ve amigos aquí al frente, ellos no se sientan aquí, ellos siempre se van a la parte de atrás, ¿pero por qué?, porque la palabra se cumple, un chelimpío, sin que nadie, lo persiga, ¿por qué Adán y Eva se escondían de Dios?, alabo la gloria de Dios, porque habían pecado, porque mientras no habían pecado, ellos hablaban con Dios, pero cuando pecaron, comenzaron a esconderse, es lo que pasa con los amigos, por causa de su pecado, ellos se siguen escondiendo, de la presencia de Dios, pero ¿qué dice la Biblia?, aunque subas a lo alto, ahí estaré, si bajas a lo profundo, ahí estaré, yo no me fui a la parte de atrás, yo me fui corriendo, y me paré al frente, y no dejaba de llorar, la hija de la pastora, cuando me vio, salió corriendo, se metió a mi hermano en la oficina, y le dijo, mami, hay un loco en la iglesia, bueno, ella profetizó, alabo la gloria de Dios, porque soy loco para Cristo, alabo la gloria de Dios, hay que respirar, y alabo la gloria de Dios, soy loco para Dios, porque si era loco para el mundo, ahora lo soy para Cristo, yo siempre he dicho, que se avergüencen los pájaros, que se avergüencen los homosexuales, que se avergüencen las prostitutas, que se avergüencen los borrachos, y de los que dan golpe de barriga, pero yo no me voy a avergonzar del evangelio, porque esto es poder de Dios, esto es poder de Dios, esto es poder de Dios, ¿de dónde Dios me sacó?, de una esquina en Puerto Rico, allí me llevó el diablo, a comer en una esquina de un zapacón, las cucarachas me caminaban por arriba, el pelo lo tenía por acá abajo, estaba hediondo, estaba feo, nadie me daba de comer, un amigo mío me llevaba un hamburger todos los días, para que yo comiera, llegó un momento dado, que la depresión me comenzó a perseguir, y el diablo me decía, quítate la vida, mátate que tú no sirves para nada, mis brazos están marcados, de las multitudes de veces que me quise quitar la vida, alguien alaba la gloria de Jehová, pero cuando estaba en la iglesia, el poder de Dios invadió mi vida, y caí de rodillas, la pastora salió corriendo, y dice la pastora, esto te lo testifico porque ella lo dijo, que cuando ella salió de la oficina, ella me iba a agarrar por el brazo, para sacarme para afuera, y cuando extendió la mano para tirarme para afuera, dice ella que oyó la voz de Dios, y me dijo, no lo toque, porque él es mi hijo, alaba la gloria de Dios, sabe que la sociedad te rechaza, sabe que la sociedad te da de codo, sabe que la sociedad no te valora, como le dije yo a una joven, allá en la capital, esa joven estaba desesperada, porque el diablo le decía, ya tú no sirves para nada, mira donde te he llevado, mira la condición que tú te encuentras, y esa muchacha me decía, ya no aguanto, estoy desesperada, y oí la voz de Dios que me dijo, saca una papeleta de mil, y pónsela en las manos, y yo le dije, así se pone cualquiera contento papá, alaba la gloria de Dios, pero saca la papeleta, se la puse en la mano, y cuando se la puse en la mano, le dije estruja la papeleta, y estrujó la papeleta, y la dije tírala del suelo, y la tiró en el suelo, le dije métala en el fango, y la metió en el fango, le dije písala ahora, y la pisó, y yo le dije te voy a hacer una pregunta, si tú vienes caminando, y dejes esa papeleta de mil, porque está llena de lodo, tú la dejas ahí, ¿qué tú haces? La coge, y la limpia, ¿verdad que sí? ¿por qué? Porque tú no estás viendo el lodo, tú estás viendo el valor de la papeleta, ¿sabe lo que hace el diablo? El diablo te tira el lodo, el diablo dice, tú no sirves para nada, pero Cristo dice, yo no estoy viendo tu lodo, estoy viendo lo que pagué por ti, en la cruz del Calvario, a él no le importa a dónde el diablo te haya metido, a él no le importa cuánto hayas fornicado, a Dios no le importaba en la condición que yo estaba, porque yo era una escoria de este mundo, yo era una basura de este mundo, pero hoy soy un evangelista internacional, me llevan a la radio, me llevan a la televisión, predicando el evangelio, hogar, crea, misión, rescate, pinchale, en tu estos lugares, ido a ministrar, la vida viene a los pies de Cristo, porque esto es lo que hace Dios, pone cántico nuevo, y alabanza en tu boca, aunque tu pecado fuese rojo, vendrán a ser blanco como la lana, por eso en esta noche, póngaseme todo el mundo de pie, ¿sabe qué pasó? Después que Dios me cambió, y Dios me transformó, me metí tres días sin ver cara de hombre, y ahí estando esos tres días sin ver cara de hombre, con el tiempo Dios me habló y me dijo, vete a los tuyos y predícale ahora, y sabía que estamos unidos, toda mi familia ya me hacía que yo estaba muerto, pero cuando llego a la puerta de la casa de mi madre, que me acuerdo pastor, que un día estando yo en su consultorio de brujería, yo me estaba fumando un cigarrillo, y mi mamá me veía la ceniza y me miraba la cara, y me dijo, yo te veo entrando por esa puerta vestido de soldado, y yo le dije, bueno yo no tengo ni un quinto grado, porque no sé cómo tú me vas a ver entrando, no sé, pero cuando toqué la puerta pastor, de la casa de mi madre, que mi madre abrió la puerta, me dijo, dile a ella, que tú no eres soldado, ni de Estados Unidos, ni de Puerto Rico, eres soldado de Cristo, y la armadura que te abrió, es la que tú traes tu espada ahora, cuando le dije eso, mi mamá cayó de rodillas, me levantó la mano arriba, y me dijo, ¿qué voy a hacer? yo le dije, lo primero que vamos a hacer es sacar el panzón, y el cojo que te dije que no sirve para nada, al lado de la gloria de mi mamá, mi mamá hoy en día es sin de Cristo, en mi serena, mis hermanas, que se prostituían, hoy son patrones, porque la Biblia dice, crees en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa, ten un aplauso, al Pablo, al Hijo, y el Espíritu Santo, porque le lo vi, y le lo mato a ojo, y escoge Dios, para avergonzar al sabio, ponme una musicita de fondo ahí, y yo quiero que ahora, la iglesia me ayude, en este momento, con esta parte, yo quiero que usted mire hacia alrededor, y si usted sabe que hay un amigo al lado suyo, dile al rey, queremos orar por ti, si hay una botellita de agua por ahí, que me la traigan, y se lo voy a agradecer, puse un amigo, busca un amigo, trae un amigo, invítalo, y dígale, ve, no te vayas en la oración, y no te vayas de aquí sin Cristo, corre, queremos orar por ti, un amigo, un amigo, den un aplauso, otra amiga, otro amigo más, otra amiga más, corra, no se vayas de aquí sin Dios, corra, no se vayas de aquí sin Dios, ven, 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 queremos orar por ti, tú eres la razón, por la cual esto está por si andamos aquí, está aquí, para venir, para aclamar, para orar por ti, para que podamos, realmente mismo, para que esa letra se vaya, ven, un aplauso, esos amigos, sigan corriendo, los amigos por acá, ven, ven, no se me mueva la iglesia, por ahí, denle 30 segundos, para que usted me ayude a orar por estos amigos, dos amigos más, dos amigos más, corra por acá, venga por acá, corra, 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 usted da razón, otro aplauso, otra amiga más para que usted, saquen de una foto, son amigos, saquen de una foto, son amigos, porque esto, esto va a marcar todo en la humana, a mi amiga, la gloria de Dios, a mi amiga, la gloria de Dios, corra por acá, venga, queremos orar, queremos orar, no se vayas de aquí sin Dios, queremos orar por ti, queremos orar por ti, vamos a meterlo ella misma en tu casa, y le vamos a sacar el caballo, a mi amigo, la gloria de Dios, venga, salón, corra por acá, mi amigo, a veces bajo su beso, ¿ustedes ven que andan por ahí, con la mujer? se ponen un crucifijo, pero si tú le preguntas, y ese crucifijo, venga acá, tú le preguntas, pásenme la mujer, respetame, y ese crucifijo, ella te va a decir, la que no me dice, yo lo llevo por luego, para que Dios me cuide, pero tú sabes lo que quiere decir, ese crucifijo, si tú buscas en la Biblia, la Biblia es clara, tú crees en la Biblia, sabes lo que dice la Biblia, la Biblia dice, que él tuvo muerte, y muerte de cruz, y la cruz representa maldición, y el super predicador también, ya fue milagro, o sea, yo estoy seguro, que tú no quieres llevar maldición arriba, eso es lo que tú estás llevando, eso es lo que tú tienes ahí, pero Cristo puede cambiar de vida, Cristo puede romper esa cabeza, la cruz, es representación de maldición, por eso dice que se humilló, y se humilló hasta los uno, ¿por qué? para darte vida, hay amigos que le dicen, no pero no, yo soy hijo de Dios también, pero uno no ha escuchado, los amigos dicen, yo soy hijo de Dios, y yo le digo, que de dónde sacaron esa mentira, de la Biblia de los mormones, o la del prescrio de la yoga, porque la Biblia es una reina valera, y no dice eso, pero la Biblia mía dice, que él nada más tiene un solo hijo, uno solo, porque de tal manera murió ese mundo, que era lo suyo unigénito hijo, unigénito quiere decir uno, para que todo aquel que Dios crea, no se muere, no tenga vida eterna, pero dice, a lo suyo vino, a lo suyo no los recibieron, ahí dice, más a todo, el que les recibió, le dio cuenta de ser hecho, y no le dio, pero no a lo que les recibe, todo el que les recibe, él le da por él, a través de su sangre, para que usted venga a ser hecho, hijo de Dios, eso es lo que hace Dios, y no es a los que los reciben, mientras el que no les reciba, usted es parte de su creación, escapa de los vicios, yo le pregunto a los bandidos, ¿quieren ir para el infierno? ninguno quiere ir para el infierno, pregúntale a cualquiera de ellos, el que el infierno no es fecha para ti, sino para desatender su exterminio, pero la paga de pecado, es muerte, pero la dádiva de Cristo, es vida eterna, en Cristo Jesús, y cuando llega al cielo, usted tiene un cuerpo semejante al de los ángeles, se acabó el problema de los tres, se acabó la chingrubreza, se acabó el cinta, porque usted va a dar un cuerpo semejante al de los ángeles, un cuerpo de los habitados, calle de los héroes, maíz de cristal, para que usted disfrute de esa munición celestial, pero son a todos los que las reciben, si en esta noche, hay amigos que quieren entregar los crucifiros, que echan los paqués que nos van a pegar fuego, todos los que quieren entregarlo, entregarlo y echar para acá, porque eso es maldición lo que usted está llevando, lo que usted lleva es maldición, vamos a ver, yo quiero que todos los amigos levanten la mano, suban arriba, que vamos a ver por el pecado, suban su mano, suban sus ojos, todo el que tenga con su cuerpo, tráiganlo para acá, tráiganlo para acá, tráiganlo para acá, vamos a echarlo para la basura, vamos a pegarle candela, mirarme al lado en la rueda del dedo, cierren sus ojos, bajen su cabeza, bajen su cabeza, repita conmigo fuertemente todo lo que quieran aquí, entregarse al corazón de Cristo, repita fuerte, diga, Señor Jesús, dígalo fuerte, Señor Jesús, en esta hora, reconocemos que somos pecadores, que nos lave con tu sangre, y que apunte mi nombre, en el libro de la vida, y que jamás, vuelva a ser dorado, dígalo fuerte, dígalo fuerte, yo cancelo, toda hechicería, toda brujería, todo espiritismo, y toda maldición, dígalo, en este brancado, y en este fecho, en el nombre de Jesús, dígalo fuerte, tu palabra dice, que al que el Hijo liberta, será libre, y por esa palabra, yo soy libre, yo soy libre, en Cristo Jesús, venga, y ayúdame a permanecer, hasta que tú vengas, o yo vaya a ti, gracias Señor, a mí me viene a mi amigo, a mí me viene a mi amigo, a mí me viene a mi amigo, a mí me viene a ser un profesor de vida, venga, aquí hay una joven, voy a estar viendo ahí, levanta su manito, sube la barriga, yo quiero que usted me dé su nombre, yo quiero que usted me dé su número de teléfono, porque yo quiero orar por ustedes, quiero su dirección, para poder orar por ustedes, y que también ellos nos ayuden a orar, sube su manito, que voy a orar por todos, ahora Padre, yo me uno a la iglesia, yo me uno al propio pueblo, me uno a la visión de estos pastores, para clamar por esta vida, para que tú les restaure, para que tú les sane, y para que tú le vigente, Padre, para el poder y la autoridad que tú me concedes, como ministro de tu palabra, yo declaro la vida en ella, yo declaro que estableció, en el nombre de Jesús, a la vida de tu vida, se vuelvan a mí, a la vida de tu vida, se vuelvan a levantar, Padre, en el nombre de Jesús, con la charla de Cristo, declaro, y no para antes, no deprede el diablo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y no llega a ti,